El arte de la oscuridad Pero hoy es un día tan lindo, maestro. ¿Por qué no podemos entrenar afuera? No pelearás todos tus combates entre el desayuno y la cena, jovencito. Pero está tan oscuro. ¿Cómo podría pelear? Maestro, ¿cómo ir? Se llama la técnica de caballero de la visión. Ayuda al caballero honrado a ver en la noche más oscura. Yo soy muy honrado. ¡Hagámoslo! Primero, debes vaciar tu cabeza de todo pensamiento. No, maestro. Ya no puedo entrenar más. Conejo, cada vez que quieras descansar la silla del debilucho estará lista para ti. ¡Muchas repeticiones más, maestro sorrino! ¡Tantas como hagan falta, mi rechoncho aprendiz! Listo. Comienza. Cierra tus ojos y llena tu cabeza vacía con tu luz interior. Ahora. ¡Tadá! Hay mucho trabajo por hacer. Conejo, ¿eres el sentinela nocturno? Genial, me encantaría ese trabajo. Sigue soñando, amogoso. No se lo dan a cualquiera. Tienes que ser fuerte, seguro y valiente. En resumen, yo. Pero es oscuro de noche. ¿Tú usas la técnica de... caballero de la visión? ¿Caballero de la visión? ¡Ese es una buena trasero apestoso! ¿Qué tiene de malo? Es un truco tonto usado por aquellos que no pueden realzar sus sentidos naturalmente. ¿Cómo ves tú en la noche si eres tan listo? He comido zanahorias durante años. Mi técnica de caballero de la visión supera tus ojos de zanahoria maloliente. Pruébalo. Déjame montar guardia contigo y veremos quién puede ver mejor. Como ustedes, tontos, continúan fallando en cada tarea que les doy. He inventado algo para ayudarlos a no ser completamente inútiles en cada una de las cosas que hacen. ¡No retrocedan! ¡Ese es el olor de la victoria! Y tal vez de pescado podrido les explicaré. Según instrucciones de dragón, he recuperado una planta subacuática que se alimenta de la oscuridad. 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 ¡Excelente! Tendrían que ser un genio igual que yo para entender la ciencia de esto. Pero usada en la noche, esta loción, hecha de esa planta misteriosa, nos hace más oscuros que en la misma noche. Además, le suavizará la piel y nos ayudará a lucir más jóvenes. Esta noche, lanzarán una incursión. Será muy fácil porque esta noche ese tonto de conejo está de guardia. Sabemos de muy buena fuente que siempre se duerme en la última hora. Y entonces atacaremos. Pero que no nos sorprenda la luz del sol. Puedes montar guardia conmigo, pero debes conocer un pequeño detalle. Esta noche, esta noche, es la noche del Maestro Gallo. Esa no sanó muy atemorizante. Eres muy joven para saber de esas cosas. Déjame aclarártelo. Hace un montón de años, en la era de antes de nosotros, cuando Dragón y Panda aún eran amigos, el poderoso y beligerante Maestro Gallo desafió a una pelea a Dragón. Panda trató de detenerlo. ¡Y pelearon! El Maestro Gallo dominó a Panda con su mortal Cuervo Gallo Reverberante. El Maestro Gallo se internó en la montaña de Dragón y nunca más se volvió a saber de él. Hasta... El Maestro Gallo vuelva a caminar sobre la tierra. ¡Ja, ja, ja, ja! Mira por dónde vas, tigre. ¿Por qué estás tan asustado? Por el Maestro Gallo Fantasma, ¿y tú? Un feroz tigre de agua. ¿Qué es un tigre de agua? Más temprano estaba en el estanque. Vaya tigre, eres mucho más valiente de lo que todos dicen. ¿Por qué dices eso, conejo? Por beber en el estanque cuando hay un tigre de agua justo frente a ti, a punto de atacar. Aquí algo huele mal y por una vez no soy yo. Guardo este libro para saber a qué temerle en todo momento. ¡Cuidado! Gracias. Lo siento. El gran libro de cosas aterradoras. Aquí no hay nada sobre tigres de agua. Ni sobre el Maestro Gallo. Conejo nos engañó a ambos. ¿Y qué vamos a hacer? El Maestro Panda siempre dice, cuando el doctor está enfermo, dale una cucharada de su propia medicina. ¿Qué opinas, asusta? No, no realmente. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Conejo está patrullando. Alerta, conejo, tonto. Tengo que mantenerlo despierto. Solo porque esa pila de musgo parece una suave almohada. Y ese montón de hojas parece una manta. Y esa roca se parece al señor Abracitos. Mi osito mimoso con el que duermo. No sería mejor que yo me subiera a tus hombros. Eso es justo lo que él espera. Espera, eso no tiene ningún sentido. ¿Te gustaría cambiar? Ah, dime, zorra. ¿Quieres ser mi cita para los premios con Echo? ¿Qué fue eso? ¡Muéstrate! No estoy asustado. No estoy asustado. ¿Qué quieres de mí? Correcto, está bien. Eso no tuvo precio. Espera que mañana se lo contemos a todos. ¿Quién hizo eso? Es el maestro Gallo. Unido con el tigre de agua, los insectos, los hombres lobos. Cálmate, eso se hizo Silvia. Tiene que haber una explicación. Bien, recibamos esto. Resuélvelo tú. Yo acabo de recordar que tengo un pastel de té verde en el horno. Monos, esto es mejor que un gallo fantasma. Esto no funciona. Tengo que usar mi caballero de la visión. Despejar mi mente. Arriba, abajo, patada, puñetazo. Arriba, abajo, patada, puñetazo. Tengo que encontrar la plaza anterior. Por favor, hagan silencio. Los veo, monos. Sorrino, ¿aquel que se idolatra a sí mismo? No, no tiene luz interior. Tengo que intentarlo una vez más. ¿Qué es eso? ¡Monos marinos! ¡Oigan, monos! ¡Cuidado con los tigres de agua! Voy a ser un héroe. Salvé el valle. Y aunque el bosque estaba lleno de hombres pavo y franqueles carabajos, los derroté a todos y nosotros nos andamos. Eso no es cierto. Tigre y yo te asustamos. Luego yo peleé con un grupo de monos ninjas invisibles. Y usé mi técnica de caballero de la visión. ¿Alguno de ustedes puede probar su historia? ¿Dónde está Tigre? Él estaba ahí. ¡Esperen! ¿A dónde? No puede ser. Los fantasmas no existen. Prefiero que no nos crean a ninguno de los dos a que te crean a ti. Maestro, es verdad. Peleé con los monos. Si usé la técnica y salí victorioso. Más o menos. Pero nadie me cree. Solo tú viste tu victoria. Así que tienes dos opciones. Creer a aquellos que no te vieron. O puedes creer en ti mismo. ¿A quién crees? Pues, ¿a mí? ¡Has aprendido! Siéntete orgulloso, pero no te idolatres. Aquel que lo hace no tiene luz interior. Usted dijo eso en mi sueño. ¿Lo hice? Caíste, Don Tim. La verdad es que te lo hice. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.